Argentina es conocida mundialmente como un paraíso para los aventureros uno de los sitios más bellos e impactantes del mundo y para los amantes de la pesca es el paraíso soñado ahí está, ahí está, ahí está recorreremos miles de kilómetros para enseñarte la pesca con mosca en estado puro descubriremos rincones de la patagonia argentina donde nunca antes el ser humano ha pescado y sobre todo viviremos la mayor aventura de pesca que jamás se ha contado en televisión nuestro campamento cuenta con una casa, una casa grande, living, comedor tiene un hogar, la leña, un fogón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!